Buenas tardes. Ya veo. Esperaba que viniera a casa cuando le entrara hambre. Tal vez se ha ido a casa de alguna otra persona. Vamos a preguntar. Estará rumiando entre algún contenedor de basura. Déjale. Es un gato. Morgana todavía no ha vuelto. ¿Ah? ¿Todavía no ha vuelto a casa? La comida todavía está en su cuenco. ¿Crees que realmente se fue así tal cual? Es un gato. Así que es posible que tuviera un accidente. No, es un gato. Así que probablemente esté rumiando en algún contenedor de basura. Porque asumís lo peor siempre. ¿Realmente os parece la clase de persona que se iría y se moriría así de esa forma? ¿Se nos moriría así de esa forma? Pues porque nos han spoileado el juego, pero casi. ¿Sí? Solamente ha sido un día y estés preocupando demasiado. Probablemente... Se fue por su cuenta a hacer sus cosas. Quiero decir, solía vivir solo, ¿recordáis? No os preocupéis por ello. Estoy seguro que volverá si algo ocurre. Le quedan seis vidas. Eso es verdad. Salvo que ya se nos ha muerto varias veces en las peleas, pero... No técnicamente no se mueren. ¿No están siendo demasiado fríos al respecto de esto? ¿Conoces al gato por unos días? Tú todavía no estabas en el equipo. Ah, bueno. Ten un buen día. El gato ha muerto. Una lástima. Ahora tenemos libertad para hacer cosas. Tal vez demasiada libertad. Ahora no sé lo que hacer. No me creo que lo de la muerte del director fuera un accidente. Creo que los ladrones fantasmas lo mataron. Por ahí va la loca. Hola, loca. Es la que mejor me cae todo el instituto. ¿Crees que los ladrones fantasmas le asesinaron? ¿Pero por qué? Piensa sobre las víctimas de Camosida. El director es tan culpable como él por mantenerlo en secreto. La gente que se aprovecha de los otros por su propio beneficio tienen que desaparecer. De hecho, necesitamos una purga de cabrones para purificar el mundo. Estupendo. Uh, clases. Ayer mi mujer tiró uno de mis libros sin preguntármelo. Eso ha sido la peor desgracia que ha pasado en toda la semana. Que sí, profesor. Ha muerto el director. El camino de Okumura. La forma de Okumura. La forma de hacer las cosas, supongo. De Okumura. Incluso estaba firmado. Ah, es verdad, sí, somos el centro del mundo. Sí, Okumura. Por supuesto que Okumura. ¿Cómo no iba a ser Okumura? No tengo el gato debajo de la mesa. Ahora me caben libros. Con sus habilidades de organización lógicas reinventó, revivió a la compañía que estaba al borde de la bancarrota. Entre eso y poderes mentales, pero bueno. Entonces, comenzó con el Big Bang Burger. Una arriesgada. Un negocio arriesgado y creativo. Es una hamburguesería. ¿Cómo es un negocio arriesgado y creativo poner una línea de hamburgueserías? Por amor de Dios, es como aquí cuando abren fruterías. Es lo básico. Las palabras de Okumura tienen, son una filosofía sobre la vida en sí mismas. Como ¿Cómo pudo habérselo vendido eso, mi mujer, a una tienda de artículos de segunda mano? Pero en momentos como estos Pero en momentos como estos, hacer que tu cabeza cambie de marcha, básicamente es una expresión de cambiar la forma de pensar, es la clave. ¿No estás de acuerdo? Pues dices Kun, sí, de lo que me estáis hablando. Okumura, hamburguesas, todo fantástico. Yo quiero una 4, una, 4 quesos, no, eso son pizzas. Me pones una, una hamburguesa con queso y pepinillo. Las tiendas de segunda mano son... También se les conocen como tiendas de... ¿Qué otro nombre pueden tener las tiendas de segunda mano? ¿Tiendas de empeño? ¿Sabes cuándo aparecieron las primeras? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. No hay ninguna respuesta de coña. Así que siglo XVIII, XIX o siglo XX. Las primeras tiendas de empeño o de segunda mano. Tiendas de compra-venta, sí, pero vamos, a lo que se refiere. ¿Cuándo empezaron a salir las primeras tiendas de empeño de segunda mano? Vamos, XVIII, XIX o siglo XX. Honestamente, esto no lo sé y tampoco me importa gran cosa. El siglo XIX podría hasta tener sentido. ¿Qué opina el público? Es definitivamente el siglo XIX. No, miréis las respuestas. ¡Correcto! Generalmente estaban dirigidas por organizaciones religiosas o caritativas, por supuesto. Pero Entonces, básicamente, los negocios grandes podrían donar inventario que no sacaran al mercado a esas organizaciones caritativas o religiosas y utilizaban eso como una forma de desgrabarse impuestos. De esa forma. Como siguen haciendo ahora, donaciones para desgrabarse impuestos. Hace falta una astucia como hombre de negocios increíble para darse cuenta de una forma tanto de ser De ser De tener beneficios, vamos, y de ser caritativo a la vez. No, lo de las cosas se hacen mucho ahora, por lo menos, lo de las ofrendas de caridad para desgrabarse. Oh, ¿en realidad sabía eso? Tal vez debería pedirle las notas. Nah. Creo que soy más listo. Guay. Listo es bueno. Pero no proficiente, maldita sea. Me acabo de acordar. Hay rumores de que el presidente Okumura puede que se meta en política, por supuesto. ¿Por qué no? Es cierto que la administración actual es incompetente de varias formas distintas. Me gustaría tener un líder carismático como él, al cargo del país. ¿Tomamos notas? Yo no le he visto al protagonista nunca tomar notas. También, la clase de preguntas que nos hacen. Eh, ven directamente a casa cuando se acabe la escuela. Será posible, no enlaces sociales hoy. Ok. Llegaré un poco tarde. ¿Qué pasa? Ok. Llegaré un poco tarde o qué pa... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? No hay libros para subir proficencia, seguramente, pero hace mucho que no nos podemos leer en el puñetero metro. Si pudiéramos leer, nos vendría bastante bien. Hay que subir esas estadísticas ya. ¿Qué ocurre? Vamos a esperar en casa que Morgana vuelva a casa. No, 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 no. Vamos a esperar juntos a que Morgana vuelva a casa. No, por si acaso vuelve. Pero enlaces sociales. De todas formas vuelve directamente a casa. Me pregunto... ¿Qué es lo que le pasa a Morgana, sin embargo? Debería darse prisa y volver ya. Pero, ¿qué enlaces sociales? ¿Por qué odias a mis enlaces sociales? Juego. Puedo subir estadísticas. Podría ir a pescar. Mira, son... Son Daleks de descuento. ¿Esto no es el día siguiente? Intruso. Tras ellos. ¿Dónde han ido? Debemos encontrarles. Otro ha sido localizado. Manteneros en guardia. Hay dos de ellos. Dividiros y perseguirles. Intrusos descubiertos. Comenzando protocolo de persecución. Mira, están pasando cosas excitantes de las que no somos parte. Me encanta. Mientras vamos a esperar al gato sentados. Mona todavía no está en casa. Me apuesto a que volverá cuando le entre hambre. Y a nuestra siguiente historia. Mira, Okumura. Cómo no, voy a hacer otra forma. La noche pasada, múltiples ventanas fueron encontradas rotas en la base de la corporación de comidas Okumura. Me estás escribiendo por el móvil estando yo al lado. ¡Ey! ¡Ese es ese Okumura! Otros daños también han sido reportados, incluyendo la destrucción de una estatua que representaba a Mr. Okumura. Me pregunto si alguien tiene algo en contra de ese tío. Sin embargo, no hay signos de que hayan entrado. Identificar al culpable se espera que sea difícil. Pues algún vándalo tirando piedras a las ventanas. ¿Crees que Mona ha entrado ahí por su cuenta? Es posible. ¿Por qué dices eso? Estoy preocupado. ¿Tiene una estatua? Por supuesto que tiene una estatua. ¿No le has visto la cara de capullo que tenía? Es posible. El gato seguro que se ha colado. ¿Por qué dirías eso? ¿Por qué es el gato y seguro que se ha colado? Estoy preocupado. Ese maldito gato seguro que se ha colado. Sí, probablemente. Sí, puede que no lo parezca algunas veces. Pero es realmente un gato muy capaz cuando quiere serlo. De todas formas, vamos a ir al Palacio de Okumura mañana. Contrataré con todos. Qué mal disimuláis. No hay que mirarse mutuamente cuando estéis escribiendo sus unos y los otros secretos. ¡Oh, Dios! Dime que tengo libertad. Ha dicho mañana. Ha dicho mañana. No me digáis que me acueste pronto, gente. ¿Morgana fue al Palacio de Okumura? ¿Es eso cierto, Futaba? Dijo que iría solo. ¿Significa eso que... ¿Significa eso que está en peligro? Las posibilidades de eso son bastante elevadas. Sí, tal vez deberíamos ir tras él. El Palacio probablemente esté lo más probablemente en la base de operaciones, vamos, de Okumura. Deberíamos ir para allá a investigar. Está bien, vamos a hacerlo. Tenemos que investigar esos ataques mentales también. Preferiría un poco más de precaución, pero esto es una emergencia. Entonces iremos mañana, que no se le olvide a nadie. ¡Maldita sea! Me mantengo a mí mismo secuestrado. Ahora no tenemos gato, podríamos salir. Debería dormir para prepararme para mañana. Por cierto, no me han enviado nada todavía a lo de Tanaka. Me cago en Toi, me vendría bien porque mazmorra viene dentro de poco. Estúpida conciencia. El gato se ha metido en mi mente ya. Debería irme a la cama. Jodido, ok. Irse a la cama está prohibido, joder. ¿Comida Sokumura? ¿Como ese tío de los rankings? Aparentemente las ventanas de su oficina estaban rotas. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Eso da miedo. Fue un ladrón fantasma. Ni de coña. Nosotros no nos podemos hacer reventar ventanas. Por Dios, tenemos clase. ¡No! Lo pondría como algo que no harían. ¿Cómo que no? No nos podemos romper ventanas, por favor. Cosa más... Más ruina y eso es. No puede ser. No nos tienen tanta estima como esperaba. Por cierto, tampoco he podido comprar refrescos, pero bueno. No he tenido tiempo. Nada más que eventos. Así que es el presidente objetivo. ¿Le ha ido que el novio de mi hermana... El... No, perdona. Es una de estas típicas historias. El amigo del novio de mi hermana recibió una tarjeta de visita. Es lo típico. No, pues yo que conozco el cuñado de una suegra mía, entonces recibió caros. Y dijo que lo vio. Sí, seguramente. ¿Por qué no pones una petición para hablar de un fantasma? Tío, este sitio apesta. Mi jefe es lo peor. Todo lo que hace es ponerme horas extra mientras él sale corriendo a las cinco. Ojalá los ladrones fantasma podrían trabajar algo de su magia con él. ¿Cómo sería eso si le cambiaran el corazón? Bueno, dicen que te vuelves lo contrario a lo que eres normalmente. Así que supongo que se volvería más abierto. Se comunicaría mejor y empezaría a tomar la iniciativa. Básicamente, sería tan increíble como el presidente de Okumura Fus. Por supuesto que Okumura Fus para todo. Comida es Okumura. Por favor, ladrones fantasma, por favor, hacer que ocurra. No me apetece. Que te den. El tío abuelo de mi... Sí, pues básicamente. Esas historias que son súper de fiar. No, es que el primo de un amigo mío en... ¡Hostia puta, este sitio es enorme! Bueno, es la base, la central, de una gran corporación después de todo. Por lo menos entrar al edificio de verdad es imposible. ¿Mona en serio fue el palacio basado en alguien como esto? ¿A quién fue la última persona que derrotamos? ¿Al jefe de la mafia? Ese no. ¿A quién fue la última persona que fuimos a su palacio? Se me ha olvidado. Ah, claro, fue... Fue Futaba, pero antes de eso fuimos al tío mafioso, ¿verdad? Bueno, sí, esto impone un poco más. Bueno, ¿en serio fue un palacio basándose en alguien como esto? Definitivamente está en una escala distinta a los que nos hemos enfrentado antes. Busqué a Okumura online y totalmente está trabando algo. ¿No creéis también que es culpable? No lo sé, apenas conozco al tipo. Pronto lo sabremos. Ahora, para adivinar sus palabras... Va a ser complicado, no sabemos nada del tío. Aunque el banco volador molaba. El propio nivel en sí mismo no tanto, pero el banco volador la idea estaba bien. Del mafioso. Bueno, pronto lo sabremos. Estoy seguro de que estoy en lo cierto. Estamos aquí por Mona. Lo sé, lo sé. Pero tenemos que asegurarnos de que le... Sonsacamos, literalmente que le exprimimos... ...lo de esos ataques mentales... ...también de él. Dices que encontraste las palabras clave del palacio, ¿verdad, Futaba? ¿Cuándo ha dicho eso? La central de la corporación es Espacio Exterior. ¿Cómo has adivinado esas palabras? ¿Ah, qué demonios? Oh, así que por eso se llama Big Bang Burger. Big Bang es... ...lingo. Una forma de hablar de cosas del espacio, ¿sabes? No, el Big Bang es literalmente el todo. Es el principio del universo. Pero no, me vamos a poner... No tiene por qué ser necesariamente el espacio exterior. Es la creación del universo. Pero sí, lo que tú digas. Ah, no necesariamente. Ah, no necesariamente. Gracias, Makoto, de nuevo. Así que el concepto detrás del nombre de la tienda vino del... ...su propio directivo, de... ...Okumura. Un espacio exterior, ¿eh? ¡Qué excitante! Es mejor que seamos capaces de respirar una vez que lleguemos allí. ¿Estáis todos listos? ¿Estáis todos listos? ¿Lo voy a activar ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Makoto, tú eres la lista. ¿Por qué lo vais a activar en medio de la calle? Con poca gente. Tenía, vamos a decir, sentido la otra vez cuando estabais en medio de la calle cuando había mucha gente y os camuflabais entre el tumulto. Aquí estáis en medio de la puerta principal. A plena vista y desentonáis. Muchísimo. ¿Queréis esconderos en un callejo, no? Algo. Detrás de un seto, por lo menos. ¿Estáis todos listos? Voy a activarlo ahora. Que le den. Pasemos de sutilezas. ¡Ah, mira! Seguro que no arrastramos a nadie de forma accidental. Vete a tu casa, hippie. La última vez que hicimos esto fue en el colegio y atraímos a Anne sin querer. ¿Ya se nos considera una amenaza? El presidente Okumura, ¿qué hacía paseando por aquí de todas formas? Da igual. A lo mejor estaba investigando a la gente que intentó entrar. Da igual. El presidente Okumura tiene que estar en guardia con todo lo que ha estado pasando con él en las noticias. ¡Ese bastardo está causándonos más problemas a nosotros! Es como si estuviéramos en una película. Ojalá me hubiera traído mi blog de notas. Vamos, para hacer esbozos. Ah, sí. Vamos vestidos de persona uno porque sí. Bueno, estará aquí en alguna parte, ¿verdad? Venga, tenemos que ir a buscarle. ¿Sabes qué? Voy a ponerme los trajes estándar porque hace mucho que no me los pongo. Y mientras, aquí entraremos al equipo porque esto ya es... ¿Cómo se llame? Escenario. Y tengo armas sin equipar, por favor. Este arma es literalmente peor. Porque tiene menos puntería. Tengo tres Hell Knuckles. Tengo que vender algún arma algún día. ¿Por qué puedo poner protectores a Futaba? Voy a comprobar que no tengo nada que equipar. Mientras, ¿qué equipo llevamos? Y voy a poner los trajes normales por primera vez en mil años. Que no se diga. Guau, tengo un montón de... Vamos a empezar por nosotros mismos. Esto es mejor. Mejor es mejor. Ryuji toma cosas. Ann toma cosas. Yusuke, equípate cosas. Makoto, lo mismo, digo. Poca evasión, pero bueno. Y los accesorios sigo teniendo lo del SP, que es super, hiper, mega necesario. Así que ya está. Trajes normales, venga. Que no se diga. Y no gato. ¿A quién llevamos? Porque no tengo gato. Mira qué iniciales somos. No me lo puedo creer. Ahora me cambiaré después. No os preocupéis. ¿A quién llevo ahora mismo? Llevo a Makoto, llevo a Ryuji y llevo a Yusuke. Equipo... Puños. Sin curas. ¿Meto a Ann? ¿O vamos a lo loco físicamente? Pues somos el equipo que... Los tres somos más físicos. Con lo bonicos que son los normales. Ah, pero es demasiado mismo color, salvo a Ann, que le gusta desentonar. Vamos así en principio. Que le den... Ann Makoto. Ahora sí que... Creo que me tarda en actualizarse el chat. Porque sí que han dicho Ann. Luego la cambio. Puedo cambiar mi de combate. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Parece una palanca para el ascensor, a mí me parece. Y debería estar funcionando ahora. ¿En serio eres increíble, Oracle? Ha hecho algo, no le he visto hacer nada. Esto no era nada. Es una palanca, es mecánico, no... Va, da igual. Realmente... Es alivi... No sé, es... Aliviante. Que sí, qué bueno tenerte con nosotros. De todas formas intentemos utilizar el ascensor. Ataque ascensor. A que me cambio los trajes, me cago en todo. Aquí vestido de payaso. Nah, luego. Oye, una cosa. ¿Cómo se miraba para ver si hay cosas que robar? ¡Ajá! Queríais que no robara cosas, pero no puedo no robar cosas. Telescopio roto. Estupendo. Esta mazmorra es bastante irritante en muchos puntos. ¡Ja! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Robots? Hay un montón de ellos. Todos tienen el logo del Big Bang Burger. Están diciendo algo. Tenéis que... Tenéis que centraros. Tenéis que... Limitaros a vuestras... A vuestros turnos. Que sí, que puntualidad y eso. Si no os gusta, podéis dejarlo. Sin embargo, no seréis compensados. No, de eso de... De la compensación monetaria por echarte de eso nada. ¿De qué están hablando? Del mundo laboral. Ryuji, ya lo entenderás. ¡Oh! Dicen que se están... Deshaciendo de él. Estos robots son parte de la percepción de Okumura, ¿correcto? ¿No significa que representan robots? ¡No me lo digas! Aunque no me lo digas, es con puntos suspensivos. No me digas que son puntos suspensivos. ¿Robots? Los robots simbolizan a los robots. O no me digas... ¿Cuándo tardarán en que la industria de la comida rápida se cambian a los empleados por robots? Porque para girar las hamburguesas en la freidora... Tienen que haber algún sistema automático dentro de poco, seguro. ¿Los robots simbolizan robots? Cierto, eso es lo que parecen ser externamente. Y internamente, si trabajas en la industria de la comida rápida, también estás un poco muerto por dentro, así que no está equivocado. Sin embargo, esto lo más probable es que sea como Okumura vea a sus trabajadores. ¿Y él cree que son sus robots? ¿Le den dos vueltas y te lo monte automáticamente a algún sistema automatizado? No puede faltar mucho tiempo para que ocurra eso. ¿Así que piensan ellos como si fueran robots? Si son tratados de esta forma en la realidad también, entonces la compañía de verdad se está aprovechando de ellos. Es la industria alimenticia, acostúmbrate, Ryuji. O sea, Yusuke... ¡Veis, Okumura, es un pedazo de mierda! Justo como yo dije, nadie lo dudaba, Ryuji, pero siguen sin ser para lo que hemos venido. Mona es nuestro auténtico objetivo aquí. No parece que haya nadie aquí cerca. Vamos a buscar más adentro. La ventaja es que no te escupen en la comida. Ya, pero es que eso le da el regusto. Le da la salsa especial a la comida. Y que te lo cocine un tío desnudo, pues también mola. Como en Wild Duck. Wild Duck mola más que Big Bang. ¡Ay, tasea! ¿Hay hamburgueses? ¿Serías así ya, no? Pues a lo mejor hay. Seguro que si no hay máquinas expendedoras o algo así. En Japón hay máquinas expendedoras de todo. Me pregunto qué está haciendo Mona aquí. Tenemos que ir a encontrarle rápido. Pero antes, ¿qué se puede robar? Nada. Me siento defraudado. Pero ahí sí lo hay. ¡Ajá! ¡Yu! Espera un segundo, Joker. No puedo esperar un segundo. Hay un cofre ahí delante. La puerta se ha cerrado. ¿Sabéis cómo no se hubiera cerrado si no hubiéramos esperado un segundo? Porque seguía abierta. ¿Hay alguna forma en la que podamos abrirla? Realizando autentificación biométrica. ¿Qué quiere decir por eso? Error, autorización. Error de autorización. Solamente el personal registrado puede pasar a través de este punto. Mayita, sea. ¿De nuevo? Nuestros planes se han visto frustrados por la burocracia. Lo sabía. Este sistema de seguridad puede que sea un pequeño problema. Tenemos que ser empleados. ¡Rápido, Ryuji! Apúntate al Big Bang Barger. De empleado. No creo que pidan muchos requisitos. O puedes hacer eso también. Una de dos. ¿Qué demonios pasa con esto? Míralo. No hay forma de que podamos forzar eso para abrirlo. Hemos llegado a un bloqueo bastante temprano. Tendremos que controlar la percepción del auténtico Kumura para pasar. Ya digo. Nos apuntamos al Wild Duck como empleados. Típico primer trabajo de instituto. No pasa nada. No se os va a romper una uña. ¿Significa eso que Mona tampoco ha sido capaz de proceder más lejos tampoco? Así que si está en algún sitio, este palacio debería estar en algún sitio antes de esta puerta. ¿Alto vigilante? ¿Quién es eso? Oh Dios, es definitivamente chica enmascarada misteriosa. Que definitivamente no es Fuka. Esa ropa, podría ser. ¿Quién podría ser? No hay forma de que podamos saberlo. Porque su aspecto no es totalmente distinto al resto de gente de que nos hemos encontrado. ¿Una máscara negra? Espera, ¿es esa de la que estaba hablando Madarame y Kaneshiro? ¿Ah sí? Mucho más cambiado, Fuka. No Fuka. ¿Qué más da? Así que ella es el motivo por el que toda esa gente ha estado... Dándoles... No quiero decir derrames cerebrales, pero básicamente es esa la cosa. ¿Ataques mentales? ¿Ha sido esta chica? No, perdón. Ryuji está con sus cosas. ¿Ha sido una chica todo este tiempo que intentas implicar? ¿Eres tú la que nos has estado siguiendo? ¡Di algo, maldita sea! ¡Hasta ya de vuestros malentendidos! ¡Estás bien! Mucho tiempo sin vernos, Panzer. Nos hemos visto hace tres días, no te hagas el interesante, estúpido gato. ¡Ahí te quedas! ¡Nos vamos! ¡Ah, no ha pasado tanto tiempo! Si habéis venido por el tesoro de Melisius a casa, con el rabo entre las piernas. Ok, si se encargan ellos, mira, si no tengo que farmear. En realidad, estábamos buscando a ti. El tesoro será recuperado por mí. Y esta... ¡Esta ladrona de la belleza! ¿Ladrona de la belleza? Os haréis saber que también es una usuaria de persona. Mi nombre es Beauty, ladrona de la belleza, sí, lo que tú digas, Fuka, no Fuka. ¿En serio se ha llamado a sí misma eso? Cualquier tensión que hubiera en el ambiente se acaba de ir por la ventana. ¡Nosotras cogeremos el tesoro! Mona ya ha dicho eso también ya. Esta parte es para los trailers también. No estáis cualificados para ser ladrones fantasma. Si me lo dices con ese tono, no tengo más remedio que creerte. ¿Realmente entendéis lo que sí que significa ser un ladrón fantasma? ¡Un ladrón fantasma admirable es! Por favor, continúa. Quiero ver... Hacia... ¿En qué dirección va todo esto? ¡Sí, díselo! ¿Tú, qué crees que significa? Esto se llama escurrir el bulto, pero muchísimo. Alguien que ayuda a los débiles. Uno que vive por la excitación, por el... Adrenalina, básicamente. No pienso en ello. Vamos en plan YOLO. Y lo que ocurra. Que si es verdad, tampoco hemos pensado gran cosa en ello. En la historia, en los protagonistas. ¿Qué es ser un pollez es tercero? ¿Por qué vas a decir ladrones fantasma? La gente no se nos toma en serio nuestro nombre. Alguien que ayuda a los débiles. ¿Hemos ayudado realmente a los débiles? A Missyma le dejamos que le siguieran pegando palizas... Vale, da igual. ¡Sí! El poder de la amistad y todo eso. Sí, eso es. ¡Basta ya de la chachara! Tú lo has empezado. ¡Mona, quién demonios es ella! ¡Espera! ¡Arreglaré esto! ¡Tú! Sí... Esto no puede acabar en nada bueno. ¿Por qué eliges a... Yusuke? ¿Yo? ¡Aprende a... ¡Captar una indirecta! ¿Ah? Y tú... ¡Eres muy vulgar! ¡Y muy estúpido! ¿Y tú? ¡Eres muy vulgar! ¡Muy estúpido! No lo tengo... Sí, es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? Es lo que tienes que decir otra vez. ¿Habéis venido hasta aquí todo este camino solamente para decir eso? No sé. A mí me parece que no sea peligrosa de todo. Ah, no sé. No parece que sea peligrosa para nada. ¡Vamos a coger el tesoro! Ya has dicho eso. No tenemos tiempo para charlar. No vale para nada. No se va a abrir. No nos subestimes. Ok, buen trabajo, equipo. ¡Detrás vuestro! Aquí vienen. Eso. ¡Venga! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! Nos encontraremos después, en el sitio de siempre. ¡Dos prisa! ¿Por qué no luchamos y punto? Son... Seis enemigos. Somos ocho o nueve en total. No sé ni cuántos somos ya. Somos muchísimos. Ciento y la madre. ¡Oh, hey! Me apuesto a que estás cansado. Eso ha sido bastante duro. No me había sentido tan exhausto desde la primera vez que desperté a mi persona. ¿Qué has estado mirando todo este tiempo? Lo siento. Solamente no quería estar ahí parada y esperar. Las noticias de Okumura... De las comidas de Okumura han estado circulando las noticias de nuevo. ¡Maitasea! ¿Por qué siguen yendo solamente por mí? ¡Es todo por culpa de que esa Miss... La Zorona de la Belleza abrió esa puerta! Esa puerta lo más probable es que tuviera una... Un cierre de autentificación biométrica. Porque la propia puerta lo dijo, entre otras cosas. ¿Cómo ha conseguido entonces que se abra? Me pregunto quién podría ser esa chica. Y si podría o no podría ser Fuka. Nos han dicho que es usuario de Persona, ¿correcto? ¿Crees que es cierto? Nos han dicho que es usuario de Persona, ¿correcto? ¿Crees que es cierto? Bueno, parecía. Tenía el aspecto de una. Tenía el aspecto de algo, todavía no sé de qué. ¿Nos ha traicionado Mona? Tal vez. Eso no es propio de él. No lo creo. Ya volverá. Todas lo hacen. Querrá seguir controlando todos los aspectos de mi día a día. No puede resistirse a ser mi conciencia. Tal vez. No es propio de él. No lo creo. No creo que nos haya traicionado, pues ¿pa' qué preguntáis? Si lo hubiera hecho, tendría más sentido que... Directamente nos amenazara. Amenazando a con... Exponer nuestras identidades, por ejemplo. De todas formas, ¿de qué forma está Morgana relacionada con esa ladruna de la belleza? ¿Por qué seguís llamándolo así? Considerando su tono y físico, parecía de nuestra edad. Más o menos. Me parece como si lo hubiera visto en alguna parte. Como puede que no fuera Fuca. En serio, ¿dónde? Aparte de este último mes, en todas partes. En... En clase, creo. ¿Para qué? ¿Para qué lo dices? Me parece como si la hubiera... Visto yo también. ¿Es ella un estudiante de Shujin? Es todo queda en casa, al fin y al cabo. Me parece que ese podría ser el caso, pero tenía una máscara después de todo. Su aspecto más... Característico es su pelo. Nadie ha reconocido el pelo. El registro del Consejo Estudiantil... En la habitación del Consejo Estudiantil tiene fotos de todos los estudiantes. Deberíamos mirarlas todas mañana. Si podemos descubrir la identidad de la Madrona de la Belleza, tal vez seamos capaces de volver a contactar con Morgana. Futaba y yo deberíamos seguir investigando más en comidas Okumura, entonces... ¿Desde cuándo juntáis vosotros tanto? Lo mejor sería si investigamos cómo los repentinos ataques mentales están conectados a ellos. ¡Vamos a acabar con ellos! Si nadie reconocía a Superman cuando se ponía la Glass... Sí, también es verdad, los superhéroes siempre se esconden así, da igual. A ver si lo adivino. Acuesta de temprano. Las cosas realmente se están empezando a calentar online. La gente está todo el rato hablando y hablando de... Okumura, de las comidas Okumura. Pero creo que están diciendo cosas malas de ellos, básicamente. Aparentemente están utilizando secretamente ingredientes de baja calidad que traen del extranjero de secretamente nada. No hay ningún secreto de que todas las franquicias estas utilizan comida ahí baratísima, lo peor. Aparte, cualquier empleado que sospecha de... Okumura es despedido sin motivo. Eso, junto con la muerte misteriosa de... El rival, de un directivo de una compañía rival. ¿Qué... ¿Esto por qué así tan de repente? Las cosas están... Ardiendo, vamos. Que sí, que... Lo único que habla la gente. No sé qué es lo que ha podido hacer que de repente... Explote todo esto. La gente ha estado viniendo tras nosotros también. Creen que... Deberíamos darnos prisa y... Y... No culparle. Castigarle. Eso es irresponsable. Entiendo cómo se sienten. No os preocupéis por eso. La carne de rata. Todas las historias de... Sí, de la comida basura. Es lo que tiene. Es como la publicidad de McDonald's. Solamente es de cómo utilizan carne de verdad. Para hacer sus hamburguesas. Que te empiezan a sospechar si... Joder, si tanto están... Queriendo dar este mensaje. ¿No será que no lo hacen? De cómo su carne es totalmente 100% de vacuno. Siempre dices... Joder, si tanto... Insisten en esto. Te hace sospechar lo contrario. No os preocupéis por ello. Tienes un corazón de hierro. Es difícil no preocuparse. No pasaba esto hace unos días, sin embargo. Aunque estaba en los rankings por algún motivo. 100% vacuno español que dices... ¿Por qué lo decís? Nadie os ha preguntado lo contrario. Tío, es... Ya digo, es como cuando... Pasa algo y lo primero que dices... Yo no he sido. Te hace sospechar. ¿Podría ser que hay alguien... Avivando el fuego... Entre las sombras? Entre bastidores? ¿Que alguien nos está haciendo sospechar de Okumura... Por algún motivo también oculto? Venga... Tenemos todavía más motivos para acabar con Okumura ahora. ¿Podemos realmente aceptar toda esta información como si fuera verdad, sin embargo? Aún así, tenemos que hacer algo con Morgana. Sí, de todas formas nos vemos mañana. Ok. ¿Conciencia? Estúpido gato. No se va, pero como si... Se va, pero como si no se hubiera ido. No puedes hacer nada. A dormir. No.